A esto le llamamos el día opuesto porque todos estamos en otro instrumento que no es nuestro instrumento principal. Igual queremos hacer la invitación a todo mundo a que no se le inviten a un solo instrumento, sino que toquen la mayor cantidad de instrumentos que se les antoje, para eso estamos aquí en la escuela. Entonces vamos a dar inicio con estas rolitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.